Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del futuro reciente. Hoy para hablar de un tema que está en la consideración de los medios de comunicación, en los centros educativos, en las familias, y que tiene que ver con estos asuntos a los que le hemos dado particular jerarquía, tratando de pensar cuáles son los principales desafíos del presente y del futuro reciente. Me refiero al ambiente, o al medio ambiente, como se lo llama también vulgarmente. El desarrollo, de eso hemos venido hablando en este ciclo del futuro reciente, visto desde distintos aspectos. El desarrollo científico-tecnológico, productivo, los cambios en la sociedad. Pero hemos aprendido en estos últimos años a verlo también desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental. Así que hoy, en el futuro reciente, vamos a hablar sobre el desarrollo y el ambiente. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro, es la consigna en la que se basa el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, redactado en 1987. El desarrollo económico y tecnológico basado en la industrialización tiene impacto directo en el planeta. Para evitar que se agoten los recursos naturales, los factores sociales, culturales, medioambientales y tecnológicos deben estar en equilibrio. ¿Qué tan grave es la situación actual y qué se espera que suceda en lo inmediato en cuanto a los alimentos, agua potable y calentamiento global? ¿Alcanza con el compromiso de la comunidad internacional para cuidar los recursos naturales o hay que ir hacia un modelo más limitacionista? Hoy, en futuro reciente, hablamos de ambiente y modelo de desarrollo. Nuestro invitado, Oscar Ventura. Doctor en Química, egresado de la Universidad de la República. Realizó un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente universitario grado 5, con dedicación total. Especialista en el estudio de sistemas químicos, problemas ambientales en química atmosférica y acuosa, descontaminación y procesos de conexión entre la química básica y la ingeniería química en el área de combustibles y química de la madera, entre otros. Es investigador de máximo nivel del PDCIVA. Fue designado como investigador de máximo nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. Publicó más de 100 artículos en revistas científicas arbitradas y participó como expositor invitado en más de 130 ocasiones en diversos países. Dictó conferencias y cursos en más de 20 países de las Américas, Europa y África. Asesoró agencias científicas de Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, el BID y la Unión Europea. Es arbitro en varias revistas científicas internacionales. Ejecutó proyectos de investigación nacionales e internacionales de variadas agencias y recibió premios y becas de distinto origen. Fue uno de los referentes científicos en la controversia uruguaya-argentina por la instalación y funcionamiento de la Pastera Bordia. Bueno, en ese caso no podía ser de árbitro porque, como era uruguayo, probablemente no lo hubieran aceptado sus colegas argentinos. ¿Cómo te va? Bienvenido. Realmente. Gracias, Gerardo. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, sobre todo por la visión que han tenido al hacer este tipo de programas de los problemas que usualmente no se hablan en el día a día y que son importantes para nuestro futuro. Sí, o que se habla de repente de una perspectiva parcial, adulterada, o por lo menos que deja lugar a otras perspectivas. Creo que en el caso del ambiente es característico. Pero estaba pensando, insisto, en el rol de árbitro, de árbitro científico, y cómo, en especial en el conflicto con Argentina o con Gualeguaychú, a raíz de la instalación de la planta de Bordia, faltó alguien que hiciera de árbitro, es decir, que fuera aceptado y respetado por las dos partes y que pudiera aportar una visión independiente y ecuánime. Quizás, más que faltó, fue saboteada también la posibilidad de un árbitro que pudiera decir finalmente cómo debía procederse en estos asuntos. Creo que, claro, todo el problema tiene muchas aristas. Hay una arista técnica, hay una arista muy importante, política, y hay una arista también que tiene que ver con el carácter del ser humano, que nos ha llevado entre dimes y diretes a una situación que obviamente nadie desea entre los dos países. Quizás en algún momento hubiera podido hacerse una negociación, quizás falló la comunicación entre los países, entre los gobiernos, porque los gobiernos tenían distintas opiniones, en fin, no sé. Pero efectivamente el problema no es técnico, el problema es político, y quizás la forma de haberlo resuelto hubiera sido tener un árbitro de mayor jerarquía en el sentido de aceptación, que no fue lo que sucedió. Perdón, finalmente hay un árbitro que es la Corte de la Haya hoy en día, que va a fallar, ¿no? Me refería a alguien que desde el conocimiento científico, alguien, pueden ser muchas personas, puede ser un equipo multidisciplinario, o debe ser multidisciplinario, internacional o multinacional, pudiera aconsejar, instruir por encima de las pasiones, de los intereses particulares de las partes, ¿no? Claro, pero eso ha existido. Es decir, en este momento hay un consenso, el 99.99% de los científicos, los técnicos, la Academia de Ingeniería de Argentina, todos los ingenieros y los ingenieros químicos que conocen de la temática en Argentina, en Uruguay y en el mundo, están completamente de acuerdo en que no existe contaminación. Es decir, solamente tenemos un grupito de personas, algunos de los cuales son profesionales, pero no son profesionales en la materia, que tienen otra opinión y el tema no es técnico. Es decir, desde el punto de vista técnico, no existe absolutamente ninguna duda que se cumplen los parámetros más exigentes. Esta es, digo, como fábrica, es una de las cinco mejores pasteras del mundo. Es decir, de eso no hay ninguna duda. El tema no es técnico, el tema es político de aceptación de esas conclusiones. Y si tú que lo has seguido desde mucho tiempo este tema, te habrás dado cuenta, por ejemplo, que cuando se alegan los estudios técnicos, la respuesta siempre es, bueno, pero esos son parámetros determinados para otras latitudes, y quién determinó eso, y nosotros queremos que haya cero contaminación porque se nos mueren los pájaros. Es decir, cosas incomprobables que entran mucho más dentro de la fantasía, la fabulación y el dogma que dentro de la realidad. Está bien, pero en todo caso encaja con cierto espíritu de época que estamos viviendo con respecto a los temas ambientales, y es por eso también que te hemos invitado. A raíz del tema este del conflicto por la pasta de celulosa fue que te pasaste de ser un académico, de estar estudiando, investigando y enseñando, a convertirte en un divulgador científico. Hay un blog que ustedes pueden consultar que se llama lascosasdenestor.blogspot.com y allí se van a encontrar con la versión de Oscar Néstor Ventura. Oscar Néstor Ventura, sí. ¿Y qué fue lo que te llevó a dedicar tiempo y energía o cuándo fue que te terminaste de convencer de que tenías que hacer un aporte para la divulgación, para que el ciudadano común tuviera información? Bueno, tú sabes que dentro de los que somos egresados y profesores de la Universidad de la República tenemos tres áreas de actuación. La extensión, famosa. La extensión, exactamente. Y esto es parte de la extensión. Es decir, utilizar los conocimientos que tú tenés para de alguna manera mejorar o contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los demás, de todos nosotros. Y bueno, me pareció que era un aporte que yo podía hacer desde el conocimiento que yo tenía, tratar de alguna forma de presentar con racionalidad ciertos temas y abrirlos a la discusión. Es decir, bueno, tú sabes muy bien lo que es un blog. Tú tenés uno y lo discutís. La idea es, bueno, si hay efectivamente miedos, tratar de que esos miedos se remuevan. Si hay conceptos equivocados, tratar de discutirlos, sacar a luz. Es decir, tratar de no ningunear a nadie, pero tratar de dar una visión científica o lo más próximo posible a la ciencia de la situación. Y bueno, eso fue la razón. Bueno, vamos a tener otras visiones, por supuesto, en el programa. La primera pregunta que le vamos a plantear a Óscar y también a nuestros invitados que fueron entrevistados por la producción. Tienen que ver con los fundamentos que tiene el cuestionamiento que hacen algunos sectores al modelo de desarrollo en general del mundo. Si este es sustentable o no, que es una de las claves a responder. El primer entrevistado es Ricardo Carrere, que es integrante de uno de los grupos más activos, más entusiastas en materia de denuncias con respecto a los riesgos ambientales, particularmente en el caso de Bondia, pero en general en base a otros temas. Bueno, es integrante del grupo Bayubira. Vamos a ver qué contesta entonces Ricardo Carrere. Y se viene un reuniendo hace muchos años para tratar el tema del cambio climático. Ese es uno de los problemas. A eso se suma el tema de la pérdida de biodiversidad del planeta, vinculada al cambio climático en parte, pero en gran medida por los sistemas productivos que está usando la humanidad, que está llevando a extinción de especies y ello tiene impacto a su vez en la producción humana de alimentos. Y ese es el otro gran tema, el tema de un mundo donde cada vez hay más gente pasando hambre, necesidades, a pesar de que el nivel de producción es enorme. Entonces, todo esto son hechos reales que están aconteciendo ya y que desde nuestro punto de vista los gobiernos, si bien están tratando de hincarle el diente a los temas, no lo están haciendo con la celeridad necesaria, ni tampoco con la profundidad que esto implica, porque implicaría necesariamente un cambio muy profundo al actual modelo de desarrollo del planeta. Nosotros entendemos que la escala de desarrollo y de consumo, sobre todo en los países más ricos, está llevando a un sistema insustentable, desde el punto de vista ambiental, en todo el mundo. Bueno, esta carrera va al corazón del problema. Este modelo, en esta escala, es insustentable. Planteo un par de ejemplos. La pérdida de biodiversidad como consecuencia de la actividad humana y cómo esto, por ejemplo, afecta también la producción de alimentos en un mundo que tiene cada vez más gente que pasa hambre. Entonces, dice, los gobiernos, si intervienen para corregir esto, tienen que hacerlo a un punto tal que afectarían todo el modelo de desarrollo que tiene la humanidad de hoy en día. Esta es la perspectiva de Guayubira y, en general, de quién es. Tienen lo que ahora se llama una posición altermundista, es decir, cuestionan este modelo de desarrollo y eventualmente plantean otras hipótesis. Claro. A ver, en cierto sentido tiene razón, en cierto sentido no. Es decir, por ejemplo, cuando dice que cada vez hay más personas con hambre, eso no es estrictamente cierto. Lo cierto es que cada vez hay más personas en el mundo. Es decir, para el año 2025 estamos hablando de que vamos a tener 8 mil millones de personas. Pero si uno se fija, por ejemplo, en cómo han evolucionado en los últimos 20, 30 años, los parámetros que de alguna manera cuantifican tanto la pobreza como el bienestar de los seres humanos, lo que vemos es justamente lo contrario. Por ejemplo, el acceso al agua potable creció. Si uno mira entre... Creció en términos porcentuales. El acceso, es decir, ¿qué tantas personas tienen acceso a agua potable y en qué magnitud? Si bien hay una cantidad de situaciones críticas, creció la cantidad de calorías por día que consumen los seres humanos y no creció porque en los países desarrollados haya crecido muchísimo y en los países subdesarrollados haya bajado, sino que ha crecido en todos lados. Tú sabes que, en general, el área crítica a que uno se refiere es el África subsarayana, que es donde la gente realmente lo pasa muy mal. Y realmente tenemos muchas centenas de millones de personas que no tienen acceso a los alimentos. Ahora, parte del modelo, por ejemplo, es lo que en su momento se llamó la Revolución Verde, que fue lo que permitió, por ejemplo, el cultivo de arroz, el haber mejorado, tener mejores variedades de arroz, permitió alimentar 700 millones de personas que antes no se podían alimentar. Para eso se desarrolló un modelo que se basó fundamentalmente en el uso de fertilizantes. Fertilizantes nitrogenados que se han usado y se han abusado de ellos y hemos terminado con un sistema en el cual, bueno, esos fertilizantes se venden, se utilizan, qué sé yo, y efectivamente, en cierto sentido, la biodiversidad va bajando. Ahora, tampoco nosotros sabemos cuánto de la biodiversidad se perdió antes que nosotros existiéramos. Es decir, se sabe perfectamente que muchísimas especies fueron extinguiéndose mucho antes de que nosotros vinieramos al planeta. Entonces, en realidad, nuestro problema es que nosotros aparecemos y desaparecemos en una cierta parte de la historia. Y además es una parte muy breve de la historia de la Tierra, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Vamos, por ejemplo, al tema de la Revolución Verde. El tema de la Revolución Verde... La Revolución Verde te referís a la producción de alimentos. Sí, la producción de alimentos, la agricultura, para lo cual se utilizaron fertilizantes fosforados y nitrogenados. Fertilizantes nitrogenados es de lo que quiero hablar en particular. Tenemos los fertilizantes nitrogenados, se necesita mucho. Entonces, por ejemplo, uno lo que puede pensar es que estaría muy bueno si nosotros pudiéramos desarrollar vegetales que utilizaran menos nitrógeno. O sea, que fueran más eficientes en el consumo de nitrógeno. De otra vez de la ingeniería genética, por ejemplo. Ahí justamente quiero llegar. Entonces, eso ya se desarrolló. Hicieron modificaciones genéticas de algunos vegetales que consumen la mitad de nitrógeno de los vegetales comunes. Eso sería muy bueno para poder alimentar muchos millones más de personas. Pero tenemos el problema de que ahí tenemos organismos genéticamente modificados. Y la misma gente que se opone al uso de fertilizantes para tener una mejor cosecha, también se opone al uso de organismos genéticamente modificados. Pero planteo a la inversa, entonces. ¿Hay alguna manera de alimentar a las personas que hoy no tienen que comer sin utilizar ese tipo de procedimientos? Es decir, ¿por los métodos convencionales de agricultura? ¿O tradicionales? Eso es como la pregunta del millón. Supongamos que nosotros tuviéramos ahora un método infalible para alimentar a todos los millones de personas que somos ahora. La pregunta es, ¿tendremos algún método de alimentar a 2.000 millones más de personas? ¿A 3.000 millones más? ¿A 10.000 millones más? Entonces ahí vienen propuestas sumamente radicales. Como decir, el mundo solamente puede mantener 800 millones de personas. ¿Qué hacemos con los 5.200 millones que nos sobran? Y generalmente la gente que propone eso nunca se incluye dentro de los que sobran, sino que siempre están dentro de los necesarios. Claro, pero lo que plantea Guerrero es, ¿los que sobran, sobran porque este modelo de desarrollo es insustentable? Justamente, los que sobran, sobran no porque el modelo sea insustentable, sino que en general tú te das cuenta que la gente que tiene menos hijos son los que tienen mejor calidad de vida. No porque tengan menos hijos, sino porque cuando tienen mejor calidad de vida, tienen menos hijos. Quiere decir que es al revés. Es decir, una de las cosas que se sabe en los problemas de contaminación es que lo más contaminante que existe es la pobreza. Entonces, justamente es al revés. Si nosotros pudiéramos hacer que todo el mundo viviera muy bien, entonces tendríamos menos problemas de sobrepoblación. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la soja, que por ese lado venimos por los alimentos genéticamente modificados. ¿Por qué existen estos muy buenos precios para la soja? Entre otras razones, porque China está saliendo de la pobreza. Al salir de la pobreza, muchos millones de chinos comen mejor. Comer mejor en China significa comer cerdo, y a esos cerdos se los alimenta con soja. La soja se produce, por ejemplo, en Argentina. Los precios de los alimentos van para arriba. Cuando se dice que la soja, en vez de alimentar a la gente, va a alimentar a los animales, es falso. Porque, en definitiva, alimenta animales que alimentan gente. Por supuesto, lo que pasa es que comer carne es una forma muy ineficiente de consumir alimentos. Sería mucho más razonable consumir directamente cereales, consumir los vegetales. Pero, ¿a quién no le gusta un buen asadito? Entonces, efectivamente, es una forma ineficiente, pero es lo que pasa cuando las sociedades avanzan, cuando las sociedades quieren tener mejor calidad de vida, no se conforman con el plato de arroz de todos los días, sino que quieren mejor comida. Esa mejor comida hay que producirla. Vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando con Oscar Ventura en el Futuro Revisor.